Hola, bienvenidos a mi canal, soy Anette Martínez, vamos a darle los 5 minutos de fama a por lo que estamos aquí Mis labios Vengo a contarles un story time de mis labios Y en el título del video ven que dice, no me vuelvo a hacer los labios Nunca, hay que decir nunca, entonces no me los vuelvo a hacer hasta ahorita Quien sabe, después en unos años a lo mejor y si, quien sabe Pero les voy a poner foto de como se me ve aquí y les voy a explicar porque lo hice Se llaman feelers, no es operación, es un relleno No es permanente, se me va a quitar, me dijeron de 6 a 9 meses Mucha gente dice que en 3 meses, mucha gente dice que 4 o 5 Entonces no es algo permanente, es como pintarte el pelo Se te va a caer el color, te va a crecer el pelo, eso se va a quitar Entonces no es algo como la cirugía, que ya si me hago una cirugía Ya no puedo regresar al cuerpo que tenía antes O a lo que me he operado, no puede regresar a ser como antes Esto no es una operación, no me operé la cara Tuve muchos mensajes de que, oye, se te ve la cara más estirada No se me ve la cara más estirada, dependiendo de como me peines Como se me ve la cara, o como me pinte Si me hice relleno de labios Como pueden ver en la foto, mis labios eran muy arrugados No eran chiquitos, porque no estaban chiquitos No eran grandotes tampoco, tenían tamaño bien Solo que, si ven aquí, esto no se me ve así Así me pusieran brillo y todo en la boca En los labios no se me veía así No se me ve como se me ve ahorita Entonces por eso lo hice, para que se me viera más estirado Y las mujeres que estamos entre los 40 Porque vamos para arriba de los 40 Saben de lo que estoy hablando Cuando los labios empiezan a arrugarse Al igual que todo Se empiezan a arrugar Entonces yo quería darme un estironcito Para ver cómo se veía Como les digo, es un procedimiento Que lo puedes estar haciendo Para que se te vea, se te siga viendo así Ahora, la razón por la que yo no quiero volver a hacérmelos Me lo hice en Tijuana En Vive Mercospa Ahora, no quiero que tomen lo que yo les digo Como que tienen que ir ahí O hagan sus Infórmense, vean todo Yo solo les estoy diciendo Donde yo me lo hice Y mi experiencia Entonces si tú quieres hacértelo ahí Si no quieres hacértelo Está totalmente bien Entonces lo que les estoy diciendo Ustedes métanse No nada, lo que les diga Lo tomen como que si Lo estoy recomendando Yo no recomiendo nada Yo solo te digo lo que Mi experiencia Y donde yo lo hago las cosas Ahora, me fui a Tijuana Me hicieron Nunca yo me he hecho esto Nunca me lo había hecho Entonces varias personas me dijeron Ay, no duele Te duele Son piquetitos Y no es nada del otro mundo Son piquetitos Y ya te hiciste una cirugía Ya esto es nada Ok, llegué yo Me sentaron Me pusieron crema En todo el labio Todo alrededor Me pusieron crema Para dormirme El labio Entonces Me pusieron crema Se metieron Como a los Cinco minutos Salieron Vamos para atrás El doctor ahora No sé si son doctores Ellos se dicen ser doctores No sé si Para hacer un procedimiento así No creo que tengas que tener Un doctorado O algo así O ser doctor O un certificado De ser doctor Creo que cualquier persona Lo puede hacer No estoy segura Pero no sé si son Doctores Doctores Pero si son especialistas En hacer cosas Procedimientos en la cara Botox Todo eso Entonces Eso sí sé Que si son Ahora que El doctor tal y tal No sé si doctor Tenga que ver Con su certificado Que agarran No lo sé Entonces Llegué al oficín Al consultorito Al oficina Donde me metieron Y me pusieron otra vez Crema alrededor Otra crema diferente Me dijeron que va a dormir Los labios Me preguntaron Si estaba nerviosa Le digo No Yo me acabo de operar Hace seis meses Y no para nada Me hice esto En noviembre Veintitrés Noviembre veintitrés Ya tengo que Ya son un mes Un mes y algo Entonces Me pusieron la cremita Me dijeron que si estaba nerviosa Les dije No No pasa nada Soy Soy machota No 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 tengo mucho miedo Al dolor Estaba mal Sí Estaba completamente mal Les voy a platicar ¿Por qué? Entonces A lo que me habían dicho Yo tengo varias personas Alrededor mío Que se han hecho Este procedimiento Es Ay Te dan piquetitos Por todos los labios Y te inyectan La solución Y bla 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 Me picó Aquí Me picó Y luego Le hizo así A la jeringuita Yo sentí Que me estaban Agarrando La carne fresca Y me la estaban Removiendo Horrible Me hizo un piquete Aquí Otra aquí Otra aquí Y otra acá El de arriba Acá Acá Fueron ocho en total Ya que me Que me hace la primera vez Ya me dice Ven en el espejo ¿Quieres más? La jeringa Te cuesta por jeringa A lo que entendí Te cuesta por jeringa Entonces eran Doscientos ochenta Trescientos dólares Por ahí Me cobraron por jeringa Una jeringa Es cien por ciento La solución Y luego ya te va poniendo Cuarenta por ciento Cincuenta por ciento A mí me puso sesenta por ciento Y le dije Hasta ahí llegamos Yo ya no quiero más Solo quería que se me estiraran Un poquito los labios No quería Los labios más grandes Solo que se me estiraran Que se me vean un poquito Más carnositos Como se me ven aquí Pero le dije Que hasta ahí Me dijo Sabes que se te va a bajar El Que fue el Treinta por ciento Cuarenta por ciento Se te va a bajar Se te ven ahorita Espujados Pero se te van a ir bajando Le dije Ya no me importa Con que se me vean Un poquito más estirados De lo que lo tenía Ya no quiero más Me puso el sesenta por ciento De la jeringa Pero como les digo Fue un dolor Que no pueden imaginarse Que dolor yo sentí Al picarme Pica Y luego mete la jeringa Y le hace así Echa la fórmula Y luego saca Pica Métela de esta Saca Tenía sangre por todo aquí Que no es así Que dramático Son gotitas De sangre Nada que ver Con lo que me habían dicho Que eran muchos piquetitos Chiquitos Que dolía el piquetito Así Pero este era Piquete La solución Y piquete Ahora He visto El El resultado De cuando te hacen El piquetito Y no es mucho No No se notaba A mí me gustó El resultado Pero no me gustó El dolor Yo estaba llorando Mis lágrimas Están saliendo Y no les estoy diciendo Para asustarlas Cada quien Tiene Y cada técnica Es diferente Que me gusta el resultado Sí Que lo volvería a hacer No creo Hasta ahorita No creo Porque el dolor Les digo que era un dolor Que yo salí del consultorio Y mi amiga me estaba esperando afuera Y le dije Nunca lo vuelvo a hacer Nunca más lo vuelvo a hacer Y dice ¿Por qué? Y le digo No No, 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 no Esto no es para mí Me dolió Y luego siento Si yo me opero el cuerpo Si algo Queda un pedacito de carne Por acá Se puede esconder La cara Si le hago procedimientos a la cara No la puedo esconder No pude esconderles Que me había hecho Que sí lo notaron Muchas me dijeron Ay, se te ve muy bonito El color del labio que traes O se te ve muy bonito Tu maquillaje Muchos me Mucha, mucha gente Me decía Que qué bonita se me veía la cara Sin poder notar Que era lo que había cambiado Varias personas Sí notaron Que eran los labios Te hiciste los labios más grandes Pero hubo mucha gente Que me decía Qué bonita te ves Y en persona Yo el 23 Me hice los labios Y el 27 Fue El día de Acción de Gracias Me junté con la familia Ni mi mamá lo notó Le tuve que decir Oye, me hice los labios Pero Y luego ahorita Como traemos máscaras Y todo Pues no La gente no No es de que Ah Pero Sí Como les digo Sí fue un cambio Que sí se notó Yo lo noté mucho Porque pues yo me veo Los labios todos los días Pero la gente en sí No lo notaba Sí hay algunas amigas Que yo les decía Mira, me hice los labios Ay, qué bonito Se te ven así Como les digo Mucha gente me Me decía Que ay, qué bonito Y siempre he usado Este Este Labial Siempre lo he usado Y mucha gente Y mucha gente me dice Qué bonito Se te ve Y era por Se ve un poquito Más estirado No Como les digo No era Yo no lo siento Cuando los veo fotos Como les digo Les estoy poniendo aquí Fotos antes y después Yo no veo La diferencia así Dramática Sí se ve Claro Porque sí se ven Sí me los estiraron Sí le pusieron Fórmula adentro Entonces sí Sí hay cambio Pero no es así Como que Ay Y luego Como les digo A los seis meses Yo tengo Como les digo Conocidas Que ya se lo han hecho Y a los seis meses Ya se le ven igual Que antes Ya si quieren regresar Vuelven a hacerse El procedimiento Y siguen Esto yo creo Que no es para mí Pero cada quien Me da Cada quien quiere Ahora Me hago el procedimiento Me ponen Una crema Para que Para que No Para que Como que No se me Quiebren los lagos No se me partan Y me dicen No puedes tomar popote No puedes hacer esto O ya ahorita Sí ya pasamos un mes No puedes Tocártelo No te los apachurres Porque vas a quitarle La figura Entonces ya Estaba bien Todo bien Tenía moretillos Aquí y allá Totalmente bien Me duermo Me levanto Con una boca Así Y les pongo Foto aquí Una boca Así Moradito No se me puso Tan dramático Porque como les digo Tengo conocidas Que lo han hecho Y toda la boca Acá arriba Todo se le pone Lleno de moretones Y así Sí se me puso así Que yo decía No me gusta No me gusta Horrible Fuchi Que feo se me ve Que guaca La voy a estar usando Máscara Todas los seis meses Hasta que se me quite esto No me gusta Y yo Y yo mandándole mensaje A las personas Que se lo han hecho Oye Si es normal Es normal Si te va a bajar Y yo No Está horrible Están muy grandes No Y por eso No grabé Por varios Varios Como Las primeras dos semanas Yo creo La semana Semana y media No grabé Por lo mismo Porque yo decía Unas cosas así Y moradas Y dije Guacala Que feo se ve Al tercer día Mejor Al cuarto día Fue cuando fuimos Al evento Ya se veía Más bonito Todavía se veían Grandecitos Pero no tanto Y ya Poco a poco Se han estado bajando Yo siento que ya No están así Como estaban antes Siento que Ahorita me gustan Mucho Mucho Como se ven Mucho Como se ven Se va a bajar Que triste Pero ya Ya decidí Que no Esto no es para mí Les digo que Que yo me bajé De la mesita De la camita Donde me ponen Para ponernos Y le dije Al doctor Nunca más Lo vuelvo a hacer Me dice ¿Por qué? Y le digo Nunca había tenido Un dolor tan feo Y les digo Que es algo mío No sé si Cada quien Cada quien Díganme Si ustedes han hecho esto Y les ha pasado Algo similar Díganme en la cajita De comentarios ¿Cuál fue su experiencia? Porque la mía No, 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 no me gustó para nada Fue muy Para mí Muy dolorosa Muy Y eran Fue algo de A lo más 15 minutos Todo el procedimiento Fue como 15 minutos Y así como Le digo Que meten la jeringa Aquí En la puntita Y Y luego le hacen Y luego le hacen Así a los labios Con las manos Hijo Como me dolió Dice mi hermana Ay, hazte botox Y que no sé No siento que necesito todavía Pero dijo No Si en los labios Me dolió En la cara Horrible No, 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 no Eso no es para mí A lo mejor unos Cuando ya tengo unos 70 años A lo mejor Cuando tenga 70 años Me hago Algo No, 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 no Ahorita No creo No creo Como les digo Fue mi experiencia No es la de todos Si se va a quitar esto No es algo que me hice Permanentemente Entonces No me pongan Comentarios odiosos En Comentarios en En las cajitas En la cajita de comentarios No me van a poner Cosas odiosas De que Ay Te estás poniendo Adicta Otra cosa Que les quiero decir Mi cuerpo Mi cuerpo Yo me hago De mi cuerpo Lo que se me dé Mi regalada gana No quiere decir Que no me importe Lo que ustedes digan Alguien me puso Para cuando te operas El cerebro No sabía Que había operación Para el cerebro Pero ahorita Me meto a la computadora A averiguar Donde está La cirugía Del cerebro Hay cosas Como les he dicho Mucho Es mi cuerpo Yo me hago De mi cuerpo Un chicharrón Si yo quiero No tienen que estar De acuerdo Con mis cosas Si no les gusta Lo que yo digo Como yo me veo Es bien fácil Se los prometo Que es súper fácil Sálganse de mi canal Bloqueen mi canal Y ya no les va a salir Ni un video Mío Quiero agradecer Enormemente A todos El apoyo Que me dan Hay mucha gente Que me quiere Muchísimo Y que se los agradezco Con todo el corazón Y la que no me quiere Y la que no le gusto Y la que Ay Dios Y que este Siempre va a haber Una de esas Está bien Te invito A salirte De mi canal Y es todo Por hoy Espero les haya gustado El video Les deseo Un maravilloso Año Lleno de bendiciones Lleno de alegría Lleno de salud Que la salud La salud La necesitamos En estos tiempos Les agradezco Por estar aquí Les agradezco Todo el apoyo Que me han dado Este año pasado Y espero Prosperidad Y espero Alegría Y espero Salud Para todos Los quiero muchísimo Gracias por estar aquí Y nos vemos Para la próxima Bye